Si quieres saber cómo preparé estas ricas alitas a la barbecue, quédate conmigo que yo te voy a explicar el paso a paso de lo que necesité, de lo que usé y lo ricas que quedaron. Ya no tendrías que ir al restaurante de la esquina para comerlas, porque quedaron súper exquisitas y de hecho no se gasta demasiado. Y para esta preparación tenemos las salsas reinas que nos dan este rico sabor, en este caso las eriyaki, la salsa para carnes, salsa de ajo, salsa inglesa, salsa negra, salsa de soya y ese exquisito sabor picante que no puede faltar. Además también le ponemos lo que es un poquito de color, un poquito de comino molido y también adobo. Y no se les olvide también ponerle su sal al gusto. Para no alargarle tantos el proceso, estas salsas ya estaban incluidas dentro de nuestras alitas que vamos a cocinar el día de hoy. Entonces lo que estamos haciendo es revolver todos esos adobos, todas esas salsas para que nuestras alas agarren ese sabor y ese sazón de nuestra casa. Aparte pues tenemos preparado lo que es harina de trigo tradicional con una pizca de sal. Luego de eso cogemos nuestras alitas y las metemos en la harina para apanarlas literal. Entonces de ahí la pasamos directamente al aceite que ya nos está esperando obviamente para empezar a freír. Aquí les adelanté un poquito el proceso como siempre para que no se me aburran. Una vez que ya están listas las empezamos a sacar y las pasamos a un recipiente donde se nos van a escurrir lo más que se pueda. Ustedes saben siempre evitando el exceso de grasa. Una vez se escurren las pasamos a un recipiente que es donde definitivamente van a quedar en cuanto le echemos la salsa. Salsa que aquí les muestro cómo la preparé. Para esto aquí utilicé salsa de tomate, salsa jeriyaki, una pizca de azúcar, una pizca de sal, zumo de limón y dele que dele y revuelve que revuelve. Y este es el que le da el rico sabor exquisito a la barbecue. Vamos a agregársela. Claro que sí. Y una vez se la echamos empezamos a revolver. He aquí nuestro resultado luego de revolver. Acá ya yo me había pegado tremendo baño, no sé de cuántos pisos y empiezo obviamente a preparar nuestro acompañamiento para esas ricas alas de pollo a la barbecue. Sí señores, estaba pelando unos plátanos porque dije voy a hacer patacones y esto se fue así. Una vez más les adelanto el proceso y acá yo tengo mis patacones fritos solo para espichar y lo hago de esta forma ya que yo soy práctica en todo lo que se pueda. Una vez ya machucados los meto en agüita con ajo y sal y los paso al sedano. Una vez más le adelanto este proceso y aquí ya estamos sacando la cantidad que necesitamos de patacones para esta comida. Y así quedó nuestro almuerzo del día de hoy ya que es sábado y es día de darnos gustico. Hemos llegado a nuestra parte favorita, vaga la redundancia, les quiero aclarar, este almuerzo no es mío, pero aproveché que se lo serví a Anderson y voy a aprovechar para probarlo. Así me las imaginé quedaron con un sabor picantico a la vez como agridulce. Lo mejor A chuparse los dedos Háganla y me cuentan Háganla y me cuentan